Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de enero del año 2020 al domingo 12 de enero del año 2020 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues vamos a empezar con el oráculo, si ves ahí en esta ocasión cuatro sets en este de acá de la terapia angelical voy a tomar una carta por el día 6 de enero, el día de los reyes con mensaje adicional para todos nosotros y como sabes empiezo con las de la Virgen María de The Rain Virtue y me guío por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana y gracias Marce por no perder la esperanza de que salgan comercialmente a la venta de las cartas yo no creo que vaya a suceder francamente pero bueno, la esperanza muera el último no me acuerdo de ti por el comentario que pusiste también me acuerdo, ahora si no voy a mencionar el nombre de una persona que está viendo los videos desde hace algún tiempo y que escribió que padeció cáncer y que la llegaron a operar y bueno, te mando mis bendiciones y todo va a estar bien trata de ver cuál es la situación para qué se dio esta situación cuál es el aprendizaje que hay que sacar de esto la mayoría de las veces el aprendizaje es el amor propio el aprender a amarnos a nosotros mismos entonces bueno, trata de amarte mucho más de lo que ya tal vez estás haciendo a ti misma de las cartas también de Doreen Virtue de la sanación con ángeles voy a escoger una carta como mensaje adicional, general para todos nosotros para esta semana y muy en específico para quienes celebran algo cumplan años no sé, aniversario de bodas, cualquier situación y como decía de este set voy a sacar una carta y la voy a poner acá abajo para el día de los reyes no sé, casi no he utilizado estas cartas ok, empecemos con la lectura y la interpretación de las mismas la Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Jesús, Jesús miren qué chistoso esta carta nada más hay una de Jesús y también salió este justamente para Navidad pues bueno, se está repitiendo y dice I pray for Jesus' help and guidance with this situation yo oro a Jesús por su ayuda y su guía en cuanto a esta situación ok entonces bueno, aparte de la persona que acabo de mencionar que está pasando por una situación pues estresante este de enfermedad todos nosotros hemos pasado en alguna situación difícil entonces bueno en este caso nos están pidiendo apoyarnos en la energía masculina de Jesús ok vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas para el día lunes y martes la carta dice consuelo así se ve la carta creo que de hecho la de consuelo también había salido en esa tirada y dice Arcángel Israel ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén ahorita se me ocurre así como escenario global mucha gente está preocupada por la situación del bombardeo que hubo de parte de Estados Unidos en Irak y este y bueno creo que hoy nuevamente hubo una respuesta de parte de Irak que hubo un bombardeo cerca de la zona verde donde se encuentra la embajada de Estados Unidos y bueno la escalación pues que está habiendo ahí en Medio Oriente y ahorita lo enfoco en esa situación es algo que también me había llegado antes de poner las cartas y como ya me han dicho de que no hablo mucho de política este trato de evitarlo pero hasta cierto grado pues es lo que nos está uniendo este como humanidad ¿no? esa preocupación de que podría haber una tercera guerra mundial etcétera la preocupación como tal es real aunque que no creo que sea muy factible que realmente se llegue a dar este hay demasiadas personas listas inteligentes sabias este que van a poder evitar esta situación eh yo por mi parte nada más para entender qué es lo que estaba pasando porque no entendía por qué este militares iranís estaban en Irak en Bagdad este siendo que pues los dos pueblos las dos naciones pues eran archienemigas y que no entiendo ¿no? que hacen estos de este lado pues si no se llevan y tiene que ver con los sonitas y los siitas este y al fin y al cabo a lo que quiero llegar como estuve informando y leí un reporte que se me hizo muy muy bueno muy válido este que decía que Rusia y Estados Unidos perdón Rusia y China se habían comunicado y a los dos agentes de relaciones exteriores o ministros de relaciones exteriores de ambos países y que habían acordado que iban a evitar que se siguiera escalando esta situación entonces bueno a lo que quiero llegar es cualquier preocupación que fuera sea de esta índole ¿no? de que tengo miedo de que pase esto o igual nuestra mente negativa ¿no? de que uy tengo miedo de que pase tal situación este pues nos mantengamos positivos de ser posibles y si no podemos entonces pues pasarle a Jesús y pedirle que nos ayude por favor ¿no? este pues también fue humano y entonces conoce la condición humana y conoce también lo limitado que está a veces el estar en esta condición me refiero a que pues este no somos omnipresentes como lo es una divinidad ¿no? que puede estar presente en diferentes lugares al mismo tiempo y a diferentes tiempos también ¿no? entonces bueno tiene una perspectiva mucho mayor de todo el panorama que nosotros que estamos en un plano y en un nivel y encajados ahí perdón al menos de que ya seamos totalmente iluminatis y iluminados y bueno ya seamos este pues realmente esta sea la última vida y tengamos esa iluminación absoluta y podemos visualizar todo ¿no? entonces bueno encuentro el consuelo en la corte celestial y la ayuda necesaria para atravesar esta situación que puede ser que te esté preocupando pero yo a mi sentir no creo que llegue a una situación mucho más grave este ahora sí que nada más viéndolo políticamente se me hace sumamente arriesgado lo que está pasando pero creo que es con fines electorales para que lleguen a reelegir a esta persona en noviembre una guerra siempre ha sido lucrativa en muchos sentidos no solo en armamento sino también tal vez no sé ganar el petróleo o el control del petróleo de la zona etcétera entonces no creo que llegue a trascender a una escala tan internacional de que estalle realmente una tercera guerra mundial que ya sea el fin del mundo como lo conocemos entonces bueno estate tranquila estate tranquilo y todas las cosas se van a normalizar tarde o temprano de alguna manera bueno para el día de reyes el día lunes adicionalmente dice esta carta caja de dios nunca había leído esta carta vamos a ver que es lo que dice y dice escribe las preocupaciones o deseos en una hoja de papel que colocarás dentro de un recipiente especial que llamarás caja de dios como una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude miren que bonito este bueno como sabes también soy maestro reiki y hay una práctica que es trabajar con cuarzos y también con una caja de cuarzos es un proceso muy parecido entonces si yo haría esto si tienes esta preocupación este escribirla ¿no? de hecho puedes partir una hoja en dos y de un lado escribir tu preocupación así como me preocupa esto y tengo miedo de esto y toda la energía negativa y de este lado escribir pues lo positivo ¿no? que es lo que deseas que muchas veces pues tiene que ver uno con el otro el que puedes escribir me preocupa la situación mundial y tengo miedo de que haya una tercera guerra mundial y pues el deseo sería obviamente deseo la paz y la tranquilidad mundial para toda la humanidad ¿no? entonces bueno puedes hacer esto y juntarlo yo lo que llego a hacer normalmente cuando tengo algo así o peticiones o la caja de cuarzos con la caja de cuarzos ya una vez que se haya cumplido que es un trabajo diferente este ya una vez que se haya cumplido la petición saco la carta o lo que escribí pues este y de hecho en el gong le llamo yo para este hacer las meditaciones o sea una base de metal pues prendo este papel y dejo que se deshagan las llamas y que el humo llegue al universo ¿no? no tiene que ser tan técnico pero si lo quieres hacer igual hazlo ponlo si tienes un altar pues pon la petición en el altar yo lo dejaría yo lo dejaría ahí por lo menos tres días por la Santa Trinidad como le llaman este y por tres días seguidos hacer esta petición ¿no? y de ahí pues igual o lo dejas ahí y una vez que se haya cumplido haces esto de elevarlo al cielo quemando ese papel pero ten cuidado de que no quemes algo más o la otra es después de esos tres días ya verlo como algo visualizado o sea toda la parte positiva y ya ignorando toda la negativa y entonces igual ya lo puedes hacer como como tú gustes ¿no? entonces bueno miren como se va conjuntando el mensaje pero el día miércoles y jueves la carta dice lo siguiente ciclos es el arcángel Jeremiel el arcángel que le llamó cariñosamente contador y dice arcángel Jeremiel la existencia está llena de ciclos día y noche vida y muerte ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos ok entonces bueno tú sabrás a qué se refiere esta situación cada quien sabe por la situación que está pasando qué ciclos se está cerrando y qué ciclo a veces sabemos cuál se va a abrir a veces no sabemos ¿no? pero es este yin yang de la vida misma ¿no? entonces a veces nos toca vivir algo y pues que va a finalizar hay veces que nos agrada que finalice porque pues se nos hizo muy difícil la experiencia y otras veces en las que nos duele que finalice que puede ser la partida de un ser humano pero lo que nos están diciendo que esto es parte del proceso de la vida ¿sí? que se abre y se cierra se abre y se cierra se abre y se cierra entonces bueno es lo mismo que con la energía ¿no? el ejemplo que siempre he dado no puede estar siempre ocupado por la misma energía una situación tiene que ir cambiando entonces bueno en el momento que acepto que se cierra ese ciclo se libera algo y puede llegar algo nuevo a nosotros ¿no? y pues es parte de la vida es parte del proceso entonces estar conscientes de que ahora sí que no hay mal que dure cien años creo o mil años no sé cuál es lo que dicen este si es una situación negativa y si igual a veces hay una situación positiva que llega a su final pero bueno es que porque ya cumplió su función también ¿no? este quisiéramos o sea toda mucha gente adolescente o inmadura siempre quiere estar enamorada constantemente ¿no? y entonces el enamoramiento pues dura cierto lapso no sé cuánto tiempo seis meses tal vez este y después de eso pues ya ¿no? se acaba el enamoramiento empieza para mi gusto personal el amor realmente donde aceptas al cien por ciento a la contraparte ¿no? y con todos sus defectos y sus miedos y su su mundo y me refiero también al mundo físico de no sé los parientes tal vez que no me cae nada bien o las condiciones no sé físicas que hay adentro del asunto que tal vez tenga deudas y tenga problemas económicos yo que sé ¿no? pero es donde bueno pues realmente ya hay una aceptación total y donde ya empieza ahora sí que más viene el trabajo pero hay gente que quiere estar dentro de esas vibración alta del enamoramiento totalmente ¿no? y pues no 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 se puede no es parte de la vida misma entonces aceptarlo también a mi experiencia para que también no te sientas mal hay veces donde espiritualmente sentimos que uy antes podía qué sé yo hacer esto con mayor facilidad y ahora me cuesta algo más de trabajo es lo que a veces nos deja creer la mente que también son ciclos este hay veces que es más fuerte el mensaje angelical y hay otras veces donde que como que no no está llegando no está fluyendo como yo quisiera ¿no? es parte de ese ciclo perdón entonces bueno pero el viernes sábado y domingo la carta dice sensibilidad si recuerdas el oráculo anual del 2020 del año 2020 sale esta carta y dice arcángel janiel ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes comprensión dicha amor arte y unión vamos a repetir las virtudes comprensión dicha amor arte y unión ¿ok? entonces bueno creo que justamente esa parte sensible que nos deja comprender ¿no? lo que está pasando cuando tenemos más información a veces nos ayuda a quitarnos los miedos a entender mejor una situación hay veces que demasiada información también no es buena porque hay información donde son contraparte ¿no? digamos médicamente hay un doctor que opina esto y el otro doctor opina exactamente lo contrario ¿no? entonces bueno tener demasiada información a veces tampoco es buena pero el comprender un contexto el comprender la situación digamos globalmente vista del mundo de lo que está pasando decir ok ¿no? hay suficiente gente inteligente lo que decía sabia que no va a permitir que se explote ¿no? al fin y al cabo este el amor el arte y la unión nos están pidiendo desde hace mucho tiempo unirnos como humanidad hay una disociación de la sociedad cada vez mayor y yo siento que hasta a veces hasta llega a familias con el núcleo de la sociedad ¿no? que es la familia entonces hay familias divididas y pues cada vez es más fuerte el yo ¿no? el individualismo el nacionalismo el yo y pero desde una parte del ego y no del amor este cuando yo digo que debemos trabajar en algo siempre digo tienes que empezar por ti misma o por ti mismo pero desde el amor ¿no? siempre es el amor el que va a trabajar y si empezamos con nosotros mismos porque pues es supuestamente lo que más conocemos y lo que mejor podemos cambiar no podemos cambiar a otra persona este o no deberíamos cambiar a otra persona ¿no? este pero si nos podemos cambiar a nosotros mismos y a través de ese ejemplo influenciar tal vez a los demás o inspirarles a cambiar para bien ¿no? es como cuando ves a una persona que dices oye te ves maravillosamente bien ¿qué hiciste? y te dicen oye pues cambié mi dieta estoy tomando más agua estoy haciendo algo más de ejercicio este estoy durmiendo mejor no sé y se ve ¿no? se ve ese cambio físico o sea pues yo también quiero eso ¿no? entonces bueno eso es como podemos contagiarnos unos a los otros y también con los hechos ¿no? de hacer cosas positivas hacer cosas buenas y contagiar a las demás personas a seguir el mismo ejemplo y hacerlo por convicción no por miedo o sea nuevamente iba de por medio una carta que salió este en el oráculo anual que es la intención ¿no? desde donde parte la intención entonces bueno este si partes del amor todo va a estar bien si partes del miedo pues nos va a costar mucho trabajo y es parte de nuestra enseñanza ¿no? el quitarnos el miedo si eres de las personas que tienen miedo constantemente o preocupación constantemente que voy a tocar un poquito más el tema la preocupación tiene que ver y el miedo tienen que ver con el control quieres estar en control de una situación estás acostumbrada o acostumbrado a controlar situaciones mi madre por ejemplo es una de esas personas siempre estuvo en mando hacia cierto grado de la familia aunque pues mi padre también estaba ahí pero pues a mi padre le gustaba mucho que mi mamá dirigiera digamos orquestara a la familia organizara la familia ¿no? aunque la última palabra siempre la tuvo mi padre ¿no? pero digamos para pues organización de viajes mi mamá era la que llevaba pues todos los papeles los pasaportes de cada uno de la familia el de que tú te sientas acá tú vas para allá tú ¿no? era la que organizaba todo y le encantaba le encantaba hacer todo este control porque aparte dentro de su trabajo cuando era soltera pues le tocaba hacer un trabajo similar de organizar y dirigir hacia cierto grado también y pues es buena en eso y entonces pues hay como una espiral de satisfacción ¿no? de pues esto es buenísimo en esto pero llega un momento en el que bueno se topa esta personalidad con chin pues esto no lo puedo controlar y esto no lo puedo cambiar ¿y ahora qué hago? y es cuando empieza la preocupación ¿no? y hay una preocupación de un ego hasta cierto grado de querer pues controlar algo este a veces la vida misma o la muerte y pues no se puede ¿no? no es parte de nuestra condición entonces bueno el miedo lo he tocado en el libro Canalizando a los Ángeles el miedo es un hasta cierto grado regalo que nos dieron este que si estamos en una situación de verdadero peligro pues el miedo nos ayuda que se yo yo siempre trae el ejemplo de tiempos cavernales de que está el tigre ahí acechándote y pues te das cuenta y pues te da miedo obviamente pero ese miedo pues es real porque ahí está el tigre y pues te va a atacar y tal vez te vaya a comer por decir algo y entonces bueno el miedo ahí está y lo que provoca el miedo es que sueltes un chorro de adrenalina y la adrenalina va a hacer que puedas correr como loco y pues tal vez ganarle la carrera al tigre este esa es la función del miedo como tal la sobrevivencia ¿no? el poder sobrevivir una situación pero pues hoy en día ya cada vez hay menos peligros físicos como tal este habrá otro tipo de peligros pero que están fuera de nuestro control entonces no tiene caso de que me esté preocupando por algo que pues ni sé qué va a hacer ¿no? este que está mucha gente con el U y la qué sé yo la tercera guerra mundial o la bomba atómica o la el desastre ecológico ese sí lo puedo cambiar este desde mi punto individual ¿no? puedo ser responsable y contribuir a que sea un mundo mejor pero en las demás pues no puedo hacer nada ¿no? no estoy yo ahí para detener que aprieten un botoncito o que hagan algo entonces mi caso tiene que me esté preocupando si yo no puedo cambiarlo ¿no? si lo voy a tener que vivir pues lo voy a tener que vivir y no va a haber de otra y entonces bueno esto es en cuanto a las preocupaciones y los miedos vamos para dejarse saber que es algo normal en la vida y hay veces donde pasamos un ciclo donde estamos con una paz y una tranquilidad interna extraordinaria y de repente pasa algo y como que nos tambalea todo el asunto y decimos ay pero que raro porque pasa esto si yo ya había aprendido esto hay veces que es nada más para poder comparar porque salió Jeremiel el que tan rápido estamos haciendo ahora los cambios tal vez antes tardabas no se tres años y ahorita dentro de un mes ya hiciste el cambio o dentro de una semana no se dentro de cierto lapso entonces es para poder compararnos es como las relaciones de pareja que se llegan a dar que dices bueno porque Diosito siempre me manda al mismo tipo de mujer o de hombre porque es tan repetitivo esta experiencia desde físicamente hasta emocionalmente y de carácter muchas veces es como que lo mismo porque se está dando esta repetición entonces bueno es porque falta todavía por culminar algo no significa que no hayas aprendido sino significa que aquí hay un detallito que le tenemos que pulir todavía entonces bueno a veces por eso son repetitivas las experiencias pero no significa que vayan a ser igual de largas igual de intensas igual de no sé con la misma vibración a veces es nada más así como un pequeño recordatorio ahorita se me ocurre el mejor ejemplo es como una gripa y un resfriado no son lo mismo ¿no? un resfriado pues es la versión light y una gripa pues ya es la versión más fuerte entonces tal vez antes te dio una gripa y ahorita nada más te dio un resfriado ¿no? y los síntomas son similares pero no iguales ¿va? ok muy bien como carta adicional para todos nosotros muy en especial para quienes cumplen años la carta dice celebración pues bueno yo creo que queda claro de que una vez que hayamos hecho todo este trabajo que es un trabajo interno nos están diciendo el resultado es positivo no tiene por qué ser diferente en realidad la vida yo siento que es relativamente fácil si nos mantenemos positivos somos positivos decretamos positivamente pues el resultado no puede ser diferente que positivo pero nuestra propia condición humana a veces nos hace dudar nos hace como decía nos tiembla la base y dicen ching llora que ser entonces bueno es normal que te sientas tal vez es así que te sientas abrumada o abrumado que digas ching o sea eso no está funcionando o no estoy conectado con la corte celestial o qué sé yo no haya esa negatividad de por medio y pues es normal es parte del ciclo ¿no? no podemos estar volando constantemente mientras tengamos este cuerpo carnal ¿no? ya una vez que hayamos trascendido ahí sí yo creo que podemos estar volando en la luz y expandiéndonos en la luz y vibrando en luz constantemente pero justamente la experiencia de la vida es esa de que podemos experimentar todo ¿no? este tanto la energía de baja vibración como la de alta vibración entonces este pues de eso se trata ¿no? de poder nosotros valorar toda esta experiencia bueno espero que te encuentres muy bien y hasta la próxima ocasión te agradezco que compartas estos videos los hago con mucho amor y este procúrate quiérete y ya cuando sientas que pues ya no puedes sola o ya no puedes solo siempre está ahí la corte celestial están los ángeles este está Jesús está María y dirígete a quien quieras pero hazlo de corazón a veces a veces ni siquiera es necesario nombrar nombres simplemente pues ponerte en contacto con la divinidad a través de tu propia divinidad y es la mejor manera de que te puedas este que encuentres el consuelo que necesitas y la fortaleza ¿va? te mando un abrazo de luz hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste ¡Gracias! ¡Gracias!